revisando que usted pertenece a ciertas sociedades anónimas. Entre ellas hay una que se llama, a ver, esta se llama, vamos a ver, finca, aquí está, Nubian Corporation Sociedad Anónima, donde usted tiene una propiedad de 12.500 metros cuadrados. ¿Podría decirnos en cuánto está valorada esa finca, doña Angie? Esa finca, este, creo que está valorada, no me acuerdo en este momento, pero creo que podrá estar valorada en unos 15, yo no me acuerdo, pero es una finca que estuvo por mucho tiempo en un régimen, bueno, en la zona hay un régimen complicado donde no están inscritas las propiedades, yo hice el proceso de inscripción, de darle título y demás, la registré en la municipalidad y esa es la valoración que hizo la municipalidad en su momento. Doña Angie, nada más le comunico que está valorada en 15.000 colones, la finca de 12.500 metros cuadrados. Hay otra, finca Limón, nada más para darle las tres, y ahora usted me comenta, finca Limón, 430 metros cuadrados, tiene un valor fiscal de 1.000 colones, y a nombre de Crucian Holdings, y otra de 2.300 metros cuadrados, con otro valor fiscal de 1.000 colones, también a nombre de Crucian Holdings. Entonces, nada más quisiera que nos explicara por qué esos valores están bajos, 15.000, 1.000 y 1.000. En realidad creo que tal vez habrá sido un error a la hora de la digitación, esos 1.000 colones, la Crucian Holdings no es una sociedad mía, en esa yo participo como secretaria porque es una sociedad de mi hermano, y esos 1.000 colones son debido a que a la hora de hacer la escritura de donación, se tenía que poner, en ese momento se acostumbraba a poner 1.000 colones porque era un monto simbólico, porque eran donaciones de propiedades de mis padres que nos donaron esas propiedades, y como es una donación, el registro nos obligó a poner un monto, no es el valor fiscal. No la han actualizado ante las municipalidades, como la ley manda que se actualicen cada 5 años, perdón. Se puede hacer la actualización, lo que pasa es que son terrenos que están baldíos, en el sentido de que no están utilizados, de hecho el de Puerto Viejo de Limón es una ladera, es una ladera, casi no tiene terreno en sí mismo plano, y por eso creo que en parte por eso es la valoración que es baja, uno piensa así, 12.000 metros, la mayoría es en ladera, entonces creo que tal vez esa es la valoración que se hizo, pero como le digo, recientemente se hizo la inscripción y tiene los pagos de los impuestos municipales y la municipalidad ha estado actualizando en toda la zona, así que sí. Ya por el momento entonces se mantienen esos valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!